Estimados habitantes de Jalpa de Méndez, el Gobierno Municipal informa a la ciudadanía en general que continúan los trabajos de reordenamiento de las calles del Centro Histórico de la Ciudad. Ahora, realizaremos trabajos de limpieza y reacomodo, por lo que algunas avenidas estarán cerradas este próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo. Las calles cerradas son, Calle Negrete, Calle Pino Suárez, Calle Gregorio Méndez, Calle Aldama y 18 de Marzo. La calle que funcionará en doble sentido es la Calle Constitución. Agradecemos su comprensión y les invitamos a utilizar vías alternas. En el Gobierno de la Unidad con Esperanza para Todos, estamos trabajando por un municipio en orden y moderno.